No sabes que serie o película ver este fin de semana, no te preocupes, que en esta nota te vamos a contar todos los estrenos de Netflix. Así que coge lápiz y papel para que puedas anotar y tener un fin de semana lleno de entretenimiento. Iniciamos con la serie Atypical, una comedia dramática que narra la vida de los Garner, una familia marcada por el autismo de su hijo mayor. Y ya se estrenó su cuarta y última temporada con 10 episodios de media hora de duración. También se suma a la serie Un Lugar para Soñar, que llega su tercera temporada con 10 episodios, donde Mel y sus seres queridos están de regreso y enfrentan todo tipo de problemas. Muerte, un incendio, discusiones por la custodia, rupturas y más. Así que no te puedes perder esta serie. Con respecto a las nuevas producciones, destaca la serie Jóvenes Altezas, una serie de drama adolescente que cuenta la historia de un joven príncipe que suele meterse en problemas, por lo que es enviado a un internado como castigo. Vamos con la trilogía La Calle del Terror. Después de una serie de ataques brutales, un adolescente y sus amigos enfrentan una fuerza maligna que ha asolado su pueblo por siglos. Ya sabes que ver este fin de semana y pasarlo súper entretenido con tus amigos o familiares.